Nada de un párrafo de gracias, escuetamente, gracias, como corresponde al laconismo militar de nuestro estilo. El movimiento de hoy, que no es de partido, sino que es un movimiento, casi podríamos decir un antipartido, sépase desde ahora, no es de derechas ni de izquierdas, porque en el fondo la derecha es la aspiración a mantener una organización económica, aunque sea injusta, y la izquierda es, en el fondo, el deseo de subvertir una organización económica, aunque al subvertirla se arrastren muchas cosas buenas. La patria es una unidad total, en que se integran todos los individuos y todas las clases. La patria no puede estar en manos de la clase más fuerte ni del partido mejor organizado. Queremos menos palabrería liberal y más respeto a la libertad profunda del hombre. Queremos que no se canten derechos individuales de los que no pueden cumplirse nunca en casa de los famélicos, sino que se dé, a todo hombre, a todo miembro de la comunidad política, por el hecho de serlo, la manera de ganarse con su trabajo, una vida humana, justa y digna. Queremos que el espíritu religioso, clave de los mejores arcos de nuestra historia, sea respetado y amparado como merece. Queremos que España recobre resueltamente el sentido universal de su cultura y de su historia. Pero nuestro movimiento no estaría del todo entendido si se creyera que es una manera de pensar tan solo. No es una manera de pensar, es una manera de ser. No debemos proponernos solo la construcción, la arquitectura política. Tenemos que adoptar, ante la vida entera, en cada uno de nuestros actos, una actitud humana, profunda y completa. Esta actitud es el espíritu de servicio y de sacrificio, el sentido ascético y militar de la vida. Yo creo que está alzada la bandera. Ahora vamos a defenderla alegremente, poéticamente. Porque hay algunos que frente a la marcha de la revolución creen que para aunar voluntades conviene ofrecer las soluciones más tibias. Creen que se debe ocultar en la propaganda todo lo que pueda despertar una emoción o señalar una actitud enérgica y extrema. ¡Qué equivocación! A los pueblos no los han movido nunca más que los poetas. Y hay del que no sepa levantar frente a la poesía que destruye, la poesía que promete. En un movimiento poético nosotros levantaremos este fervoroso afán de España. Nosotros nos sacrificaremos, nosotros renunciaremos y de nosotros será el triunfo. Nuestro sitio está afuera, aunque tal vez transitemos de paso por el otro. Nuestro sitio está al aire libre, bajo la noche clara, arma al brazo y en lo alto las estrellas. Que sigan los demás con sus festines. Nosotros, fuera, en vigilancia tensa, fervorosa y segura, ya presentimos el amanecer en la alegría de nuestras entrañas. erro